¿Les gustaría sentir la época de la revolución en carne propia? Sin duda una gran experiencia que te remonta al México de ayer. Este proyecto nace hace ya cinco años, en 2010, en el ánimo de desarrollar un producto turístico que identifique tanto al patrimonio nacional como al contexto histórico de Tepozozotán en este caso. Con esto buscan rendirle un homenaje a la otra cara de la revolución, a la participación de las adelitas, que sin duda fueron parte importante de esa época, y también a las locomotoras, que fueron símbolo de desarrollo antes y después de la revolución. Nosotros ofrecemos la fotografía, en general le tomamos la foto revolucionaria, buenas tardes, bienvenidos. Entonces la gente se caracteriza y se le fotografía ya vestidos como revolucionarios o adelitas y se le entrega una fotografía en blanco, negro, en cepia. Y bueno pues amigos, para disfrutar esta experiencia revolucionaria, cómo se debe, obviamente la vestimenta es punto clave, y por supuesto aquí Marta nos va a platicar cómo se vestían las adelitas. ¿Qué me vas a poner el día de hoy Marta? Ok, claro que sí. Bueno, lo primero es la camisola, las enaguas, que es la falda, tu rebozo, tus trenzas y tu sombrero. Ok, perfecto. Supongo que tienen de todos los tamaños, porque ya te diste cuenta que no estoy tan chiquita como parezco, pero pues bueno, voy a pasar a cambiarme señores y ahorita van a ver cómo voy a quedar. Y pues ya lo vieron amigos, en menos de un minuto Marta me acaba de convertir en toda una adelita revolucionaria. ¿Qué tal quedé? Pero ahora sí, vamos a la foto, ¿no Marta? Lo que sucede en este interés es que la gente convive mucho, se reúne la familia, pasa un rato muy agradable, es un momento ya familiar, que el pretexto finalmente de tomarse la fotografía y tener una fotografía impresa, pues bueno, se vuelve solamente eso, un pretexto para poder lograr la convivencia. Y bueno mi general, así nos despedimos desde el hermoso Tepozotlán, acá en el Estado de México. Yo me quedo disfrutando de la locomotora revolucionaria, los invito, vengan a visitarla y llévense la fotografía del recuerdo. Para quien corresponda, Carla Sandoval. ¡Gracias!